Y dice, vamos a amanecer Ha llegado el momento de decirte lo que por ti yo siento ¿Cómo se me eriza? Es que eso me evita que se me eriza, el pellejo se me eriza Amparito Grisales Y dice, otro billete, no, ahora me lo trae Lo que vaya, las canciones me las traen billetes de 100 dólares Ya van dos billetes a dos mil Oye enfermero, de los míos Ha llegado el momento de decirte que he visto lo que por ti yo siento Que he sido un infierno Con el mayor respeto debo decirte la verdad Que no te puse pa' que mi vida sin ti pasa lejos Que de mi pensamiento nunca te he podido sacar Eres la mujer que siempre he soñado en todo momento Aunque no lo sepa te hago mal Sé que tienes dueño Eres prohibida pero eres mi fantasía Oye alma, grito El amor que no vuelve El amor que no vuelve Pensando que estás con él y no eres mía Tú, 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 tú Y dice Prohibida Tú, 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 tú No se Quiero que tú Que eres prohibida Quiero que tú se A nosotros nos dicen la huaca, no hay presa mala Prohibida mujer, eres prohibida mujer Quiero que tú sepas, aunque tengas bien Eres la que me mata, eres la que yo quiero Prohibida mujer, eres prohibida Quiero que tú sepas, aunque tengas bien Eres la que me mata, eres la que yo quiero Seguiré a mi vida, mi vida, pero era mi vida La sueña de acuerdo en la noche y llegue el día Ven, ven, dale, dale, pégate, pégate, no lo vienes así Vida, vida, pero era mi vida La sueña de acuerdo en la noche y llegue el día Ven, ven, dale, dale, pégate Prohibida mujer, eres prohibida, no sé Quiero que tú sepas, aunque tengas dueño Eres la que me mata, eres la que yo quiero Prohibida mujer, eres prohibida Quiero que tú sepas, aunque tengas dueño Eres la que me mata, eres la que yo quiero Yo conozco al globo Aunque lo vea sudar Mírale la cara Eres la que me mata, ese nunca ha trabajado De buena familia, pero hay mala cabeza A él le dice la hueca negra Y nos vamos al coro que es más sabroso Sonaron cuatro balazos Mataron agua en el huapón Ven colando corazones Ven colando corazones Ven colando corazones Parcé, ven, dale, 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 dale El inmortal, el inmortal Soy, 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 soy El inmortal, el inmortal Estas son las canciones que sacan polvo Las canciones que uno las saca y las pone Le ponen emoción El inmortal El inmortal Eso no me lo sé Imagínate que me han mandado la rocola 740 canciones Y nosotros comenzamos a cantar 740 canciones en la rocola Terminamos como a las 10 de la mañana Entonces se pierden los contratos del día siguiente Y después los 7 pelados míos que tengo durmiendo en la casa no comen Esos pelados comen bastante arroz